Los resultados de las investigaciones del Ministerio Público por parte de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente determinan la participación de tres fábricas textiles responsables de depositar sus desechos en el río Salamaquetzaltenango. Se sancionarán con multas de 10.000 quetzales a dos fábricas y una por 25.000 quetzales, y a eso se le adiciona el cierre de las fábricas textiles, indicó el titular de la cartera de Ambiente y Recursos Naturales, Cindy Samuels, en conferencia de prensa. La sanción que corresponde en virtud de que ya hemos determinado de que la empresa vamos a tener que sancionarles y ese es el tema que nos toca el día de hoy. Ya se ha abierto el incidente para sancionarlos. El ministro agregó que se estableció que las empresas pequeñas no contaban con un estudio de impacto ambiental, mientras tanto se les entregó un diagnóstico de impacto. Para DCA TV Informon, Noé Pérez.